¿Qué es el Banco Nación? Desarrollando el tema. Eso por un lado. Por el otro, el barrio Procrear, nosotros firmamos hace 20 días atrás la culminación de los trabajos. Firmamos el convenio respectivo de que estaba cumplido con lo que habíamos firmado en su momento. Y le fuimos a preguntar a Procrear, que es la dueña del terreno, a su directora, Fernando Sáenz, y estaba con su equipo de trabajo, a ver cómo seguía todo esto. Bueno, hay algunas posibilidades, se pueden manejar. Ellos tienen un listado de unos 80 adjudicados para que puedan presentar sus carpetas ante el banco, a ver si pueden ser factibles de los créditos. Es un listado bastante viejo, anterior al 2015. Esa gente estaría haciendo, si su cartera, si su carpeta crediticia estaría en condiciones, sería adjudicada directamente. El resto de los terrenos que quedarían, estamos viendo con Procrear, a ver la posibilidad de hacer una entrega, aunque sea del lote, en un sorteo, a ver cómo se puede manejar. Nos trajimos dos o tres propuestas, quedamos en reunirnos ahora. ¿Tienen que definir ustedes cuál aceptan? ¿Qué propuesta es la más viable? No, 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 una definición. Por ahí nosotros le tenemos que llevar algún proyecto también que a ellos les pueda llegar a interesar. Hasta la posibilidad de que nosotros volvamos a recomprar ese lote para entregárselo a la gente. También es una posibilidad. Bueno, marca que no es sencillo el tema. No, es complejo porque... Está trabado en principio. Está trabado, primero que Procrear no tiene el presupuesto, ni partidas para adjudicar ni lotes ni viviendas para eso. Entonces, ahí empieza la primera traba. Entonces nosotros le pedimos, bueno, a ver, opciones para poder empezar a trabajar con eso, ya que es una picardía que con la necesidad de lotes que hay, esté eso terminado con todos los servicios y que no se pueda adjudicar a la gente. Pero sería costoso para el municipio asumir el recupero. Estamos hablando del costo, costo del terreno más los servicios. Hace de cuenta que tenemos que arrancar un loteo nuevo y agregarle el costo de los servicios para entregárselo a la gente. O sea que más o menos estamos hablando de esa... ¿Perdería plata en el municipio? No, no, en el municipio no. El que perdería sería Procrear en este caso. ¿Perdería Procrear? Y en este caso sí. En este caso sí. Los que están viendo, a ver, el menor impacto posible que sea para Procrear. Nosotros si quisiéramos hacer un loteo nuevo, por ejemplo, tenemos que salir a comprar una tierra, agregarle servicio, hacer todos los permisos de medio ambiente. Sería más barato quedarse con estos lotes. Más accesible. En precio sería medianamente parecido lo que ahorraríamos todo el tiempo de todos los permisos de factibilidad. Todo listo esto. Que esto ya está todo listo. Y todo el tiempo que te llevaría a hacer los servicios, que esto está todo hecho. ¿194 eran? 194, pero hay un listado primario de adjudicados por Procrear en su momento que tendrían que Procrear informales para que se presenten en el banco a ver quién puede estar hoy al día con esa carpeta que pueda recibir un crédito. De ahí queda un remanente de lotes que sería lo que estamos charlando. Gracias. 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 Gracias.